Al grito de Viva Santa Ana... ...es un sentimiento que no se puede decir con palabras, ¿no? Es muy emocionante. Miles de tudelanos acompañan a su patrona en su habitual recorrido de cada 26 de julio por las calles de la localidad. A mí me emociona mucho. Al corazón, te pone carne de gallina, de todo. Llego muy tarde de salir por la noche, como se puede comprobar, y me ha dado igual madrugar. Es uno de los actos más especiales de las fiestas de Tudela. La patrona Santa Ana se prepara para recorrer las calles de Tudela y saludar a cada uno de sus vecinos. Que este año le esperaban con el abanico en una mano, como imprescindible para afrontar las altas temperaturas, y la albahaca en la otra. Es el aroma a Santa Ana. Desde primera hora de la mañana han estado repartiendo estas plantas para que la procesión también se pueda disfrutar con el sentido del olfato, además de con el oído. Nadie se quiere quedar sin honrar a su patrona. Un acto colectivo, casi diría yo, de reivindicación de lo que somos, y por eso es una procesión en la que participan los gigantes, los gaiteros y demás. Y bueno, muy a gusto, como todos los años, y además nos acompaña el tiempo. Y casi a cada paso que da, recibe Santa Ana las alabanzas de los suyos y peticiones. Protege a los Tudelanos, Santa Anica de mi alma. Porque también en su día es el momento de pedirle... De todo salud, salud que tengamos. A ver si me llevas otro año más. Deseos que seguro dentro de un año los Tudelanos podrán agradecer a su patrona.